¿Cómo se debe hacer una mica de concentración? ¿Sí? Y quiero hacer una partidita de YAP y YO. YAP 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 Es una pasada de plantejar el tema del género. Hay países en los cuales las mujeres no tienen derecho a ir a la escuela. Y no tiene nada a ver con la pobreza. Oye, ¿por qué no estás en el cole? Hola, ¿puedo matricularme en la colección? Tienes que llevar este papel a tus padres para discutirme y luego pagar una coda de emociones. Gracias.